¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Dark Asperger. En este video vamos a estar viendo algunas armas en las cuales yo he colocado como Top Tires para darles unas mejores opciones en el momento de estar comprándolas en el momento de jugar Valorant. Así que sin más, comencemos. Bueno, y aquí nos encontramos ya dentro de Valorant en la parte de zona de práctica en los cuales yo ya he organizado unas pequeñas listas aquí, si las pueden ver. Bueno, aquí más o menos me fui moviendo. Las listas van a quedar de esta manera. Va a ser Taller S, A, B, C, D y E. Las Taller S van a ser las armas que se deben comprar sí o sí cuando tengas los créditos requeridos. O sea, que tengas la oportunidad de comprarlo, entonces vas a necesitar ir por ellos. Las Taller A, bueno, creo que mejor vamos primero por cada lista. A ver, Taller S, pues como dije, son las que deben ser compradas sí o sí. Ok, entre ellas lo que es el Operator. ¿Por qué? Porque tiene demasiado buen... Tiene este buen daño. La armadura sí está, entonces te mata de un solo disparo con o sin armadura. Entonces, y la Bandal. La Bandal, ¿por qué? Porque esta arma sí o sí tengas armadura o no tengas armadura. También, si te das en la cabeza, es un Headshot y aparte es Kill Instantáneo. Entonces, esta arma es una de las mejores también. Este, muy buenas, pero muy caras. Entonces, simplemente estamos hablando ahorita no de costos, sino de armas, este... Cuando se tenga el costo necesario para poder comprarla, cómprala sí o sí. La Phantom. Phantom, muy buena, buenísima. De hecho, la Phantom tiene daño en el cuerpo de 39, la cabeza de 156 y la pierna de 33 a cortas distancias. Esta arma a cortas distancias, como lo pueden ver, o sea, es... También es igual que la Bandal. La cabeza te va a matar sí o sí con o sin armadura. Pero a cortas distancias ahí sí este podría variar un poco si le hacen el cuerpo. Pero aún así sigue siendo muy bien por su velocidad de disparo y precisión. Entonces, también, este, la Phantom viene siendo una de las mejores opciones en esta ocasión. La Spectre, esta ya la conocen muchos, la que llevan cuando no tienen como para comprar la banda, que son los 1.900 esticaditos. Pero aquí la Spectre viene siendo 1.600. El arma, simplemente, en el cuerpo te hace 26 de daño, pero en la cabeza es 78. Entonces, si le haces, este, dos golpes... No, tres golpes ahí en la cabeza es daño instantáneo y GG. Bueno, ahora pasemos a la parte de la Strayer A. Esta Strayer, la Strayer A, vienen siendo, este, las mejores armas, este, para opciones que son rondas económicas. En las que, pues, necesitas, este, ya guardar un poco de créditos y todo ese tipo. Entonces, aquí, estas están bien por su poder equilibrado y aparte el costo. Entonces, vamos a ver. Me regreso al juego. Aquí. El costo número uno de la Strayer A, este, se encuentra el Stranger. Un costo demasiado barato, o sea, pueden ser mil créditos, o sea, demasiado barato. Y, o sea, la Stranger lo que tiene es de que en el cuerpo sí es un daño un poco ligero, o sea, 27. Pero en la cabeza es 67. Entonces, a cortas distancias esta arma te va a matar sí o sí, más por su rafagueo. Miren. Entonces, que vas aquí, que vas acá, que vas acá, o acá, o acá, y así. Entonces, es, te matas sí o sí. El Guardian. La Guardian es un arma demasiado precisa en el momento de actuar. Entonces, el Guardian es un costo también elevado, 2700, no importa. Pero entran en esta categoría por el hecho de que equilibren demasiado el juego. Porque si ya, digamos, que ganas la primera ronda, en la segunda quieres destacar un poco más. Esta arma es una de ellas para ti. Ya que con ella, este, donde pongas la bala vas a matar. Ya que en el cuerpo hace 67 de daño y en la cabeza hace 195 de daño. Y esto en la pierna también hace 49 de daño. De 0 a 50 metros. O sea, que sí o sí, de cerca o de lejos vas a hacer el mismo daño. Entonces, estas armas son de las que están, como quien dice, un poco más sobre power. Ya que, de, el hecho de que no cambie o, o se mueva, este, mucho lo que es, este, la variedad del daño en el momento de distancia. Es lo mejor que puede hacer. Y además, esta arma literal mata. Mata. La del, la sheriff, la sheriff. Esta arma viene siendo de las, de las, este, secundarias. Es un arma muy, 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 pero muy buena. Ya que de cuerpo hace 55 de daño y de la cabeza hace un daño de 59 de 0 a 30 metros. La perna hace 46, pero casi nadie he visto que de golpes o disparos en el, en la pierna. Pero bueno. De 0 a 30 metros, que viene siendo a cortas distancias, es un arma letal. Y incluso de 30 a 50 metros, eh, en el cuerpo sigue, o de mucho baja 5 de daño. O sea, en el cuerpo se mantiene una estabilidad demasiado bien. Y en la cabeza hace 145 de daño. O sea que, en largas distancias, 1, 2 y está muerto. Y en cortas distancias, 1 está muerto. Ok. Entonces, la última que tenemos por aquí es la, eh, la Bulldog. Una de las armas, este, más, como quien dice, baratas de los rifles. Ya que cuesta solo 2,100 créditos. Además, este, cuenta con un sistema de rafagueo al momento de apuntar. Eso nos viene demasiado bien en el momento que estemos apuntando. ¿Por qué? Porque, eh, a diferencia de cuando disparamos así, tenemos que hacer como quien dice un poco, este, encontrarla, el punto, de lo que viene siendo la, eh, en el juego. El, eh, bueno, ahorita no oigan esto, pero quiero ver como que oigan el sonido. Esa es la diferencia de cuando apuntas. Entonces, cuando apuntas, eh, le vas a dar los 3 golpes sí o sí, si apuntas bien. Entonces, en la cabeza, hace un daño de 116. Y los 3 golpes, con que le des las 2 balas, ahí, ya, es GG para él. Y, eh, bueno, ahora vamos con las armas de top 3 B. Eh, viene siendo lo que viene siendo la Odín. Esta arma es de las armas pesadas, eh, la definitiva, como quien dice, la que está la última. Y, eh, la diferencia de este, de que este, este sí tiene demasiado, demasiado inactibilidad. Este, este, la, la, la Taller B, viene siendo las que no son de mucho poder o facilidad de ejecución, no, pero, en manos expertos pueden ser devastadas. Repito, este, las armas como esta, pues, no son tan fácil de, de darle. Y, además, si se nota ahí, eh, en la parte de, el cañón, cuando sale la bala, pues, se calienta. Entonces, eso sigue, como quien dice, que, cuando se calienta un poco más, deja de ser más precisa. Si se pueden dar cuenta. Miren, cuando ya está caliente, deja de ser más precisa. La siguiente arma, aquí, viene siendo la Martial. Eh, la Martial puede estar, este, en, en este Taller, pues, el hecho de que, él, él, él siempre va a estar, también, de los mismos rangos. De ser los 50 metros, eh, va a hacer el mismo daño. Entonces, en el cuerpo va a hacerte 101 de daño. Eh, y en la cabeza va a hacerte 202. Entonces, si te dan la cabeza, ahí estás muerto, sí o sí. Y en el cuerpo, pues, simplemente, si no traes escudo, pues, tallas a, a un hit, o a dos más, sí, tres escudos. Perfecto. Ya, ya, dependiendo de, 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 cuán, cuál escudo trae, es el ligero o el pesado. De hecho, que, la siguiente viene siendo Ares. Ares, eh, la primera arma que tenemos como armas pesadas. Y, yo digo que es un poco de las mejores, ya que tiene una cadencia de espada de 10 a 13 balas por, por segundo, aumenta durante los disparos. Y, además, el disparo secundario, el acercamiento, eh, ligeramente me propulsó la cadencia de espada, va a ver, ya también, lo mismo, de 10 a 13 balas por segundo, aumentando el lodo durante los disparos. Entonces, el daño de 30 en el cuerpo y la cabeza de 72, no vaya mucho, junto con lo que viene siendo, este, bueno, de hecho, sí, va a ir un poco. Demasiado, demasiado. Eh, en la cabeza da 72 y en la pierna 25 de 0 a 30 metros y en el cuerpo de 28 a 67, eh, en distancias largas. Entonces, a diferencia de Odin, eh, si te da en la cabeza, pues, dos o tres golpes más, estás muerto, pero en la Ares, este, es, como pueden ver, es un poco más, más precisa. Aumento de, de disparar de, de manera, este, normal. Aquí se nota que, dejan mucho, pero si apuntas, la medida de los balos van al centro. Entonces, ahí, es donde, allí, es donde entra, eh, el, el, por qué está en esta lista. La, la, la mejor de las armas, podría decirse, de, eh, de las armas secundarias, pistolas, porque, ya que, aparte de tener lo que es el profesor o el silenciador, este, es más precisa el momento de disparar. El daño de cuerpo es de 30 En la cabeza 105, en las piernas 25 De los cortas distancias Y en el cuerpo viene 95 87 y 21 En largas distancias Ahora vamos a la B, la B, pues simplemente Tenemos a la Bucky por el hecho De que Perdón, era la A, ya estamos en la B La B, la C, estas armas Pues es bastante promedio Pero son muy difíciles de controlar Entonces tenemos aquí Lo que viene siendo la escopeta Pues esto es el que pues Esta es un poco difícil A la hora de darlos Pero ahora cuenta con una nueva función Este, en este parche A diferencia de cuando es la fase beta El disparo principal Es semi-automático y cadencia de 1.1 Por valores por segundo Y el disparo secundario Rafa B, de área semi-automática Disparo o principal aumentado Ok, entonces ahí Si se pueden dar cuenta También voy a disparar aquí Ahí lanza varios partidones Y con el click derecho Lanza todos al centro Entonces Ahí como quien dice Donde pongo el ojo Pongo la bala Si se dan cuenta Ya cuando estás más alejado Es como si estuvieras disparando Con la principal Y de distantes cortas O sea, hace más Más y más Centrado el disparo Entonces por la taller D Aquí entre estas dos Está lo que viene siendo La pistola clásica Que conocemos en el momento Este, pues esta va a ser un daño 26, 78 y 22 de cortas distancias En el daño de largas distancias Va a ser 22, 66 y 18 Pero viene siendo la frenesí La frenesí este Además de que es una pistola automática De cadencia de disparo De 10 bales por segundo En el cuerpo hace un daño de 26 La diferencia de la clásica Hace lo mismo En el cuerpo Entonces la cabeza también Hace 78 y también la clásica Entonces prácticamente es la misma arma Pero una es automática Y una es automática Por último Este viene siendo la taller E Que vendría siendo La más pésima De las armas en el juego Y literalmente Vienen siendo las más inútiles Viene siendo la escopeta recortada La shorty Entonces La shorty Este Tiene una disparo de cadencia De 3.3 bales por segundo El cuerpo hace 12 Y en la cabeza hace 36 El daño son de 15 perdigones Lo que Este Disparas Entonces Cada vez que haces el disparo Digamos que pues Lanzas 15 perdigones O sea O sea así Con 15 perdigones Y en cada Cada perdigón Haces 15 de daño Digo perdón 12 de daño Entonces Si tienes la suerte Pues Este Y das en la cabeza Pues es un GG Pero Es muy difícil La verdad que lo hagas Entonces Este Esta es la arma Más Más complicada Por el hecho de que De 0 a 9 Metros Este Hace tal daño Y lo de 9 a 15 metros En distancias largas Este Hace 8 24 Y 6 Y luego Otra vez de 0 a 9 metros Hace 3 9 y 2 Entonces Aquí hay una congruencia Muy raro Entonces Tendría que Arreglar esta parte Pero bueno Esta viene siendo De las peores armas Pero bueno Esta ya lo tienen Este Este sería nuestro Pequeño top tier De las armas Este A cuáles deben Enfocarse En utilizar Y en cuáles Este Deberían Este Evitar Este utilizar En ciertas situaciones Pero bueno Sin más me despido Este Yo soy Dark Asper Espero que les haya servido Demasiado Este Este tipo de cosas Y les gusta Este tipo de videos Recuerden suscribirse A mi canal Darle like Este Darle click a la campanita Para estar atentos Cuando suba un nuevo video Y recuerda que hago streamings Todos los días Por Twitch Le dejo todo El El link En mi descripción Y este Recuerda Que si no me ves aquí En otro video Nos vemos en directo Y nos vemos Hasta la próxima